Música Tuvimos nueve fallecidos entre jueves y viernes, sábado y domingo Dos el jueves Dos el jueves, tres el viernes Uno el sábado y tres ayer domingo Un fin de semana funesto Dos sacerdotes fallecieron Tenemos 62 personas internas en nuestros centros privados y el centro de Huiza Tenemos 50 y pico de habitaciones disponibles De los 28 ventiladores que tenemos, tenemos 20 ventiladores disponibles Significa que la gente está teniendo el COVID y está quedándose en su casa Y contaminando a los demás con el COVID sin ir a los centros clínicos tampoco Hacemos un llamado a toda la población que si usted tiene síntomas de COVID, quédese en su casa No le arruine la vida a los demás, quédese en su casa Hemos establecido medidas Los brazos no nos dan, las manos no nos dan para cerrar todos los negocios Que tienen aglomeraciones ahora, principalmente en esta fiesta de Navidad Las tiendas por favor, los bancos por favor Eviten las aglomeraciones Hemos hablado con el sistema bancario completo, con todas las tiendas Hemos puesto los inspectores Señores, tenemos muy pocos inspectores No nos dan para poner un inspector en cada tienda Eso va de parte de cada quien Si usted es dueño de un local comercial Cuídese usted y cuide la población también Porque el COVID no es un relajo Nueve fallecidos en un fin de semana Deja mucho de decir Y el gran número de aglomeraciones de este fin de semana largo Los resultados van a estar dentro de 7 o 10 días Joseba, es probable que tengamos una ocupación hospitalaria Mucho más el doble o el triple dentro de 10 días Si las cosas siguen como están Se han hecho todos los informes allá en Santo Domingo Y esperamos medidas más drásticas Y ojalá logremos que la provincia de Duarte Se les da el toque de queda por lo menos dos horas más Es lo que nosotros estamos solicitando Porque lamentablemente con la gente no se puede Y ustedes los jóvenes que andan en la calle Fumando juca Cuántos problemas hemos tenido Con los negocios que tiene la juca Se la hemos ido quitando Señores, la juca es tan prohibida Fúmese su juca en su casa Muérase en su casa Tránquese en su casa Y fúmese su juca usted solo Y no contamine a los demás Por Dios, eso está prohibido por ley En los centros públicos no están permitidas las jucas Por Dios Todas las personas jóvenes que han fallecido Han sido fumadores de jucas Y los jóvenes que están en la calle Están llevando el COVID A sus hogares Están matando a sus abuelos y sus padres Tenemos que cuidarnos Y vemonos de la medida tomada por el Ministerio de Salud Pública Porque el COVID es una realidad Y queda mucho COVID todavía Y más si la población sigue como está Sonata de Salud Pública Sonata de Salud Pública